Por segunda ocasión, la ciudadanía inconforme con el gobierno del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, salió a las calles a manifestar su postura debido a la falta de transparencia en la repartición de erario, la implementación del proyecto del Tren Maya y la asignación de dinero a fondos a favor del desarrollo de centroamericanos. Hugo Cortés, representante del Consejo Nacional Ciudadano de Querétaro, expresó que en el actual proyecto de gobierno federal se ha mostrado tener fallas que solamente las y los habitantes podrán enmendar si alcanzan un modelo parecido al que actualmente existe en Cherán, Michoacán. No hay dinero para COVID, pero hay dinero para regalar a Centroamérica. La sociedad no quiere el Tren Maya, pero el señor en video dice, el Tren Maya va porque va, o sea, y ve sus justificaciones y no son memes a lo tonto. Tú pones un video de Hugo Chávez y pones un video de López Obrador hablando y parece una copia. Entonces estamos hartos los mexicanos de que nos vean la cara. Y los valientes y patriotas mexicanos no vamos a permitir que a México lo lleven a vivir como vive Venezuela o como vive Cuba. Además, se pronunció a favor de que Andrés Manuel López Obrador solamente realice conferencias matutinas durante una vez a la semana. En tanto, Marco Antonio Pérez, representante del Frente Nacional, Antí Andrés Manuel López Obrador expresó que la manifestación es un movimiento totalmente apartidista y pacífico. Tanto como Fifi, lo acaba de decir mi compañero, hay gente que no tienen coche, no tenemos coche o los que tenemos, pues un solo coche y ha sido en base a trabajo, que no les vendan esa situación. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz. Gracias por ver el video.